A la madre wey, la mira peito luz de la colaboración de Dukio Pero uy Pero super peito luz no, osea Chimira abarca demasiado espacio Una pena mitos, ya había llegado su compa entonces por eso mejor nos venimos No hacerla de malonas Bueno ya estoy probando la AK-47 que me saque el otro día Pensé que nunca la iba a probar, se me olvidó que me había quitado la mítica Para precisamente ver como era la mira Si se me había visto ahí bien atrás O será botsito No, no creo, mira Uy escopetazo Escopetazo mitos, escopetazo No rayos La rega ahí Ojo, ojo esas estrellonas Gracias Francisco Herrera por las 10 estrellonas, muchas gracias Ah rayos, aquí la reé Ahí la reé feo amitos Le falló el granadazo Ese wey también, una penísima Hermanito, te cayó también la ley No me digas eso Tenemos helicóptero arriba Esto es otra escuadra, ¿no? Sí, a huevo Esa debe ser otra escuadra Mocos Este venía muy león Era de otra escuadra, ¿no? A huevo No sé si me sigo con la skin del Dukio Está muy peito luz Madre, sí Está muy peito luz Este pedo Pues a ver ¿Qué onda, güey? ¿Ya qué, no? ¿Ya qué, ya qué, ya qué? Ese wey sigue con su bazucanita A ver, hijo Bueno, este voy a esperar Hasta que caiga su compa Lo más probable Ah, mira Me lo aventó de acá arriba No, hermano Mejor me hubieras disparado con arma Porque la verdad No sabía ni dónde estabas Y me iba a agarrar en super curva Ese brother Ah, ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees que no le alcancé a dar? Tengo una granada de estas, güey A ver si le atino Moco, sí le di, güey Sí le di Oye, ese güey tiene granadas infinitas A la madre No, se fue Entonces había escuchado pasos, ¿no? Mira, ahí hay uno corriendo A la madre Es que esta cosa abarca Abarca mucha pantalla esa madre, güey Fallo muchos balazos con ello Sí, güey, sí, güey Lo que quieras Bien, 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 bien Ah, rayos No, no le doy Y bueno, aparte aquí está otro Va a quedar sin balas No, chavito Ah, mira, aquí está Perfecto ¡Por fin! Me tardé Me tardé demasiado Uy Me tardé mucho Perdonen Había una 117 de atrás Pero me voy a quedar con la 47 Nada más para sufrirla Esa arma es peito luz Sí Sí, está Está medio Ojetona Ojazo, ojazo El bot Bien Y más así Que no tengo El zoom de la mira Este Pues bueno Alcanzo a ver Mucho menos Ah, huevito, güey Todavía, carnal Todavía me Y me cagué Y me cagué Muy to cagadiña Ah, ya se lo bajó Ya no, ya se lo bajó Los perros, güey Es que ahí se juntaron Unas escuadronas Fíjate No veo ni ver Pero aún así Lo baje Yo creo que ustedes Tampoco ven Ambitos Créanme que Yo tampoco Los alcanzo a ver Ahí nada más Ando disparando Al tanteo Ah, mira Este güey Ni siquiera se me dibujaba Ah, pues con razón No te veo, güey Ni te me dibujas Hijo Pero alcanzó a reivir a alguien El perro, eh Porque, mira No se murió Al instante, güey Va a estar detrás De esta madre ¿No? Me lanzaron unos perros Entonces Ahorita vemos Algunos centímetros Más tarde O sea, el chile Ese güey Quizá ¿Dónde está? Mira ¿A poco está acá? ¿Y qué haces Hasta allá, hijo? Pero aparte Me lanzaron Granada Sazazo, eh Se salió De la partida La nena No lo puedo creer No lo puedo creer En serio Ah, tenía recortada Y me la acerqué Un montón Yo creo que esa distancia Si me hubiera matado Con Con su recortada ¿No? Sí, no mames, güey Si hubiera Si hubiera tantito Hecho Y pum Y yo creo que Si me mata Pero bueno Pero en el lobby Se ve muy bien Ahora en multijugador La verdad Que quién sabe ¿Dónde está mi paracaídas, güey? Era un botsito, güey Por un botsito Desperdicé Mi helicóptero Pues yo lo vi corriendo Ahí en medio de la nada Pensé que era un güey real Y no pude abrir Mis alas delta No se me abrían Sí, las armas Siguen siendo Pues la misma de siempre Casi no cambia eso Uy, atrás hay balazos Y ahí hay uno Pero aquí se habían escuchado Disparos enfrente Entonces ¿Estoy ensanguichado? ¿O qué procede? Ah, ese era un bot Rola Consejos para jugar Solo versus squad Pues mira Yo creo que ahorita En esta me van a matar Entonces Haz todo lo contrario A lo que voy a hacer La zona No está de este lado Faltan 20 segundos Ahí ya se me dibujó uno Pero Pero no muy bien ¿Qué diga? ¿Ora? Mira Iron holograma El real estaba Para allá Pero es que nada Me salían sus Mira Se me dibuja Muy a desatiempo No sé por qué Se me dibujan Muy a desatiempo Carnal Ah, rayos Cámete la granada No mames Lo maté Pero con la caída Uy, me dan francazo Agüitas Esos francazos Ya son de ahí arriba Güey Ah, chinga Pues por ahí Se supone Que había uno ¿No? Sí, se me hace Que tenemos un franco Acá arribita Le voy a dar la espalda A ese güey Pero Bueno Ni modo A ver si alcanza A subir la tirolesa Estaría de perlas Simón Se alcancé Se alcancé Se alcancé Uy, ah, huevito Ah, mira, mira A ti no te había visto Carnal Es que Por ahí anda uno Pero no se me dibuja Estoy disparando Como puedo Güey Porque les digo Que no No se me dibujan Bien, 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 bien Uy, bien, perfecto Un buen francazo Y la verdad Es que sí me dabas ¿Eh, carnal? Ah, pero ¿Por qué no? Se me dibujan Se me dibujó El güey Que me eché Pero no el otro A ver Hay que lanzar Todo eso Güey Ya lo revivieron ¿Verdad? Yo creo que sí Mira, aquí viene uno Güey Y este güey No se me dibujaba Qué mamadota ¿No? Ah, mira Aquí se murió Este güey Ok Ah, están medio Bugeados Mis controles Ahorita, güey Rayos Fallé muchísimo Ok Perfecto El godcito Y ahora más Queda uno Ahí viene Ahí viene A ver si lo puedo matar Con la skin del dukeo Sí, a huevo Bien, perfecto Bien, maravilloso Todavía se ganó Todavía se ganó Ambitos Todavía se ganó No, aquí no No, aquí no